... Suspendidos a 20 pisos de altura, Alberto González y su hermano Roberto trabajan en una obra de arte a gran escala. Bajo la dirección de Paul Chang, quien ha llegado a la cima de su profesión como artista publicitario, los hermanos González pasan el día columpiándose por los cielos de Nueva York, creando el aviso publicitario más grande del mundo. Aquí del andamio se ve tan gigante que uno no sabe lo que está haciendo, pero cuando baja a la calle se ve la obra casi terminada. El trabajo tiene sus ventajas. Yo entre más alto estoy, me siento mejor, porque puedo ver, es un view, es una vista que tú tienes, grande. Aunque los artistas no pueden dar un paso atrás para admirar el progreso de su obra. En el andamio uno se pierde a veces, a veces hace errores, a veces no hace errores, pero de la calle se ve toda la figura bien. Una figura que es bastante grande. Las letras que pinta Alberto cubren el área de dos pisos del edificio. La nariz del camello tiene cinco pisos de alto. Para no perderse, los artistas usan una especie de mapa, hecho a escala, que por medio de líneas pintadas en la pared del edificio, guía a los pintores. ¿Trabajo arriesgado? A veces. Se quedó el andamio en la mitad de la pared, se tuvo que bajar por la soga, como lo hacen los soldados, a punta de la mano y se bajó como 10 pisos.